Soledad Que contigo estoy muy mal Soledad Algo nuevo está faltando El temor está llegando Abrazando todo en mí En mí, en mí Más soledad que nada Porque llega sin llamarla Cuando no la quiero aquí Más soledad que nada Yo preciso ser amada Necesito ser feliz Más soledad que nada Porque llega sin llamarla Cuando no la quiero aquí Más soledad que nada Yo preciso ser amada Necesito ser feliz Soledad Soledad Él me dice que me ama Se amarró a mí en la cama Me hace suya y se me va Más soledad que nada Porque llega sin llamarla Porque llega sin llamarla Cuando no la quiero aquí Más soledad que nada Yo preciso ser amada Yo preciso ser amada Necesito ser feliz Necesito ser feliz Necesito ser feliz Lecesito ser feliz ¡Sos mal Yous! Y Brasil Gracias por ver el video.